Estamos hablando de apagones de hasta 13 horas que están sumiendo a Ecuador en la oscuridad, paralizando su economía, no solamente parando la vida diaria de las personas. Ecuador pide perdón a México. Y es que como podemos y vamos a observar durante este vídeo, ya creo que el pueblo ecuatoriano va calando ese pensamiento de decir la hemos cagado, la hemos liado, ¿no? Si aún quedaba una parte, ya que creo que gran parte del pueblo pensaba que no era lógico lo que habían hecho, ¿no? Yo creo que no ha sido el pueblo de Ecuador, sino los dirigentes, ¿no? Exacto. Porque en el día de hoy vamos a conocer esta bonita historia, creo que, de unidad, de hermandad, que creo que es lo que demandaba el otro día el presidente de Colombia cuando decía eso, ¿no? Vamos a firmar un tratado para no agredirnos, ¿no? Cerca, o sea, ya no entre países, pero cerca, entre el continente, entre latinoamericanos, entre latinos, no nos agredamos, cuidemos, no, ¿no? No firmemos un pacto. Eso es lo que él delegaba, lo que él quería decir, ¿no? Lo que él quería expresar. Qué bueno que esto sucede, que este tipo de vídeos suceden y que este tipo de canciones salen del corazón de los ecuatorianos. Vamos a escucharla porque luego nos vamos a poner al día de las últimas noticias, de los últimos acontecimientos. Así que, bueno, ¿comenzamos? Vamos. Recuerda que si eres nuevo o no te has suscrito, te agradecemos mucho que nos dejes esa confianza. Y si te haces miembro del canal, también agradecemos muchísimo ese apoyo. Ahora sí, comenzamos. Después del eclipse. Creo que se llama así la canción. Después del eclipse. ¿Vale? Porque todos estos acontecimientos sucedieron después del eclipse que hubo en México. Ah, qué bueno. Vale, eso lo he checado yo en comentarios. Qué bueno. Ecuador y México, países hermanos, pueblos unidos, un solo corazón. ¡Mmm, qué bonito! A mi nuevo hermano del norte te pido perdón. Un ignorante y unos cuantos han osado profanarte olvidando el principio de nación. Uy, gran mensaje. El respeto y la viola oración. Ojalá te des un pequeño momento, un instante, una oportunidad para pensar. ¡Qué bonita imagen! ¡Qué bonita imagen! Hoy sentimos vergüenza señalados por el mundo. Somos la nación que a cada momento pasa de la vergüenza al horror. Hoy viene Quixela, luna tapando al sol. Espero que pase pronto, espero ver luz en nuestra situación. ¡Qué bonita letra! ¿Quién es esta canción? No, me la habéis pasado vosotros. El canal lo tendréis por aquí, como siempre, todos los queriditos. Pero de verdad, qué bonita canción, qué bonita letra y qué bonita voz. Como muy suave. De esperanza, ¿no? Es verdad. Suena muy, muy, muy bonito. Qué bonito mensaje. Las imágenes también van acompañando, pero de verdad, qué bonito mensaje me he quedado con esto. En serio, ¿eh? Me gustó. Con esa hermandad, con esa unión, ¿no? Que es lo que al final todos buscamos. Un ignorante y unos cuantos han osado profanarte, olvidando el principio de nación. Y respeto y la violación. El momento de elegir mal ya pasará. La derecha de cartón nunca más. Los borrachos de zapatos rojos no volverán, y al traidor no lo vamos a olvidar. La lección ha sido dura, pero Ecuador aprenderá. Perdónanos, hermano, perdona, te ofrezco el corazón. Ecuador y México, países hermanos, pueblos unidos, un solo corazón. Me gusta esa frase. A mí no hermano del norte, te pino perdón. Un ignorante y unos cuantos han osado profanarte, olvidando el principio de nación. Qué bonita letra. El respeto y la violonación. Ojalá te des un pequeño momento, un instante, una oportunidad para pensar en que puedes perdonarme. Hoy sentimos vergüenza señalados por el mundo. Somos la nación que a cada momento pasa de la vergüenza al horror. Hoy vi un equips de la luna tapando al sol. Espero que pase pronto, espero ver luz en nuestra situación. Un ignorante y unos cuantos han osado profanarte, olvidando el principio de nación. Ya sin entrar en temas, quiero decir, de política ecuatoriana, porque lo desconocemos totalmente, ha nombrado un traidor, no sé qué, en verdad lo desconocemos, siquiera quienes son, solo el presidente de que ha salido. De verdad, hay que quedarse con este tipo de mensajes, ¿no? Qué bonita esta unión que ha hecho del perdón junto con el día del eclipse, ese símil, ¿no?, de lo malo tapando a lo bueno. Por decirlo de alguna manera, el sol no es malo, la luna no es buena, o sea, no entendáis eso, pero como que todo eclipsa y tapa, ¿no? Sí, y que es una situación pasajera, así que todo pasará, ¿no? Qué bonito, ¿eh? Oye, qué bonito eso. Y respeto y la violonación, el momento de elegir mal ya pasará, la derecha de cartón nunca más, los borrachos de zapatos rojos no volverán, los traidor no lo vamos a olvidar, ¿a quién se va a ver? Bueno, entrando ya en simplemente tema musical, me ha gustado mucho el tono de voz, porque creo que era muy adecuado, como muy solemne, muy de que te apapacha esa voz, ¿sabes? ¿No te recuerda un poco como a un coro, como a los chicos del coro? Me has quitado la palabra de la boca, estaba pensando cómo era, era como un coro en realidad. La película, no sé si en México se llama así, los chicos del coro, tenía como esta tonalidad de voz, hay una canción súper famosa de los chicos del coro, esa melodía que la tengo metida en la cabeza, y se me asimila mucho a esa voz, ¿no? Como muy melancólica. Y el coro por detrás cantando, o sea, sí, 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 es unidad, ¿no? Está hablando de un grupo de personas cantando unidad, un coro es eso, al final también, es como otro símil. Es verdad, es verdad, está muy bueno, muy bien unida todo el mensaje de esa canción, ¿eh? Ya seas ecuatoriano, mexicano, de cualquier país, mientras sea, con respeto, por favor, pon aquí debajo qué te ha parecido, qué has sentido al escuchar esta canción, ¿vale? Hoy más que nunca creo que es importante veros, así que bueno, a continuación, ¿te parece? Y empezamos con las noticias, con lo fresco, vamos a ver qué ha sucedido y qué nos cuentan, ¿vale? Porque la crisis en Ecuador sigue. Así que bueno, vamos a porernos un poco al día. Una expulsión de Ecuador de Naciones Unidas, en tanto no haya una disculpa. Los ha violado el derecho de asilo, el derecho al debido proceso, etcétera. Y en esa medida, pues yo tendré que acompañar al gobierno de México en sus decisiones. Desde Semana Santa nosotros limitamos la exportación de energía a Ecuador. En este momento no estamos exportando energía porque tenemos toda la térmica en su máximo potencial de generación. Así que todas las medidas se han venido adoptando, tanto renovables, térmica, el potencial de generación con plantas hidráulicas está también a disposición en estos días. Gracias al problema hídrico en Ecuador, se sumó que Colombia dejó de vender la energía esta semana. Hoy tomamos una decisión fuerte, una vez más, porque nos toca, que es declarar en emergencia el sector energético del país. Hemos le pedido la renuncia a la ministra. México. México no está sola. Tiene la voz de Nuestra América acompañándola en una circunstancia que ustedes nos buscaron. Cierto. ¿Se acuerdan de Daniel Novoa? Como olvidarlo, ¿no? El presidente de Ecuador que mandó a asaltar la Embajada de México. Pues miren, como dicen en mi rancho, al que obra mal se le pudre el tamal. Y no es algo que me dé gusto. ¡Qué buena! Porque los que lamentablemente los están sufriendo más sobre estas acciones, las acciones de una sola persona, lamentablemente son nuestros hermanos ecuatorianos que hoy se enfrentan a una triple crisis sin precedente. No solamente en Ecuador, sino en América Latina esta es la triple crisis más grande. Otros países han o hemos tenido alguna de estas, pero nunca las tres desgracias al mismo tiempo y de esta magnitud. Nos referimos por supuesto a una crisis diplomática, ahora una crisis eléctrica, Ecuador está sumido en la oscuridad y a una ola de una crisis de violencia. Y ahora esto junto está desencadenando por supuesto la tormenta perfecta para el presidente Daniel Novoa y para su administración. ¿Qué tan grave es esta situación? En realidad es una locura, de verdad. O sea, si sumas todo esto, es que están en una situación precaria ahora mismo. No sé si él evaluó el riesgo de lo que iba a hacer. Yo supongo que no, porque es que hasta este límite yo creo que... No se veía en este caos él. Hombre, yo creo que no contaba con que Colombia le cerrara el grifo de esa manera, con que otros países le condenaran todos tan tajantemente como han hecho, ¿no? Claro, es que es algo muy fuerte. Totalmente. Esperar que te apoyen en esto que es inaudito es complicado. Qué locura. O sea, me parece una auténtica locura sumado al caos y la violencia que hay. Están en oscuridad total en todos los ámbitos, ¿eh? La verdad, qué triste. Veamos los detalles. Primero, la violencia. Ecuador ha experimentado una escalada sin precedentes en los indicios de criminalidad. En el 2023, la tasa de homicidios alcanzó un récord de 43 por cada 100 mil habitantes. Una cifra que refleja la gravedad y la profundidad del problema de seguridad que azota al país. Este panorama de violencia ahora es exacerbado por las actividades de organizaciones criminales. Por supuesto, estamos hablando de grupos que están totalmente fuera de control en estos momentos en Ecuador. Miren, tan solo en enero, estos grupos dejaron una veintena de muertos en ataques coordinados y obligaron a Novoa a declarar una guerra contra el crimen organizado versión Calderón 2.0. La situación de seguridad en Ecuador solo se complicó todavía más cuando, si recuerdan ustedes, se reportó la fuga de Adolfo Macías, alias El Fito, el líder de la infame banda de los choneros acusados del asesinato, de uno de los candidatos a la presidencia en las últimas elecciones en donde resultó ganador Novoa. Y desde una prisión en Guayaquil, en donde cumplía su condena de 34 años, logró escapar. Y eso desencadenó, por supuesto, una serie de motines, fugas adicionales en otras prisiones del país. Y esta crisis alcanzó un nuevo pico cuando el presidente Novoa declaró formalmente un conflicto armado interno. Y con esto señalaba directamente a 22 grupos criminales como terroristas y también ordenó operaciones militares en su contra. Luego de esto, como si esta crisis, que de por sí ya era gravísima, no fuera suficiente, Novoa hace otra más. Una crisis diplomática. Un asalto policial a la embajada mexicana en Quito que desató un conflicto diplomático significativo y que, por supuesto, que generó tensiones y complicaciones en las relaciones internacionales de Ecuador. Algo que nunca se había visto en la historia, no solo de América Latina, no se había visto en la historia del mundo entero. Lo que comenzó con un asalto policial sin precedentes a la embajada mexicana en Quito terminó provocando no solamente la ira de México, sino que también, como vieron en el intro, provocó la condena a la comunidad internacional en contra de Ecuador. Como saben, el ex vicepresidente Jorge Glass, quien fue la mano derecha del expresidente Rafael Correa, el mismo que le diera refugio a Julian Assange, enemigo acérrimo de Estados Unidos, se encontraba refugiado en la embajada mexicana tras recibir asilo de México. Glass había sido sentenciado por corrupción y su presencia y en la embajada de México se había convertido en un punto de ebullición para las de por sí ya tensas relaciones entre Ecuador y México. Las autoridades ecuatorianas, por supuesto, la administración de Novoa justificó este asalto. ¿Qué dijo? Dijo que era un riesgo inminente que Glass se fugara de la justicia ecuatoriana. ¿Y por qué este incidente causó tanto revuelo a nivel internacional? Básicamente, la Convención de Viena era, antes de que Novoa hiciera esto, un pilar fundamental del derecho internacional que nos aseguraba que las embajadas y los consulados eran refugios seguros para la diplomacia internacional y que no iban a ser violados bajo ninguna circunstancia. En la época moderna solo ha habido dos eventos de este tipo. Por supuesto, hablamos del reciente bombardeo israelí al consulado iraní en Siria y, por supuesto, el asalto de la policía ecuatoriana al consulado mexicano. Y por eso, no solamente se puso en juego la seguridad del ex vicepresidente Glass, sino que también se puso en riesgo décadas, décadas de normas diplomáticas aceptadas universalmente. Es que es así. Es que son tantos años luchando por eso y creando ese tipo de leyes para que venga un tipo, perdón por la palabra, y se pase todo por donde se lo pasa, que es que es totalmente ridículo y totalmente increíble. O sea, llevamos días viendo esto y semanas y a día de hoy sigo pensando que cómo podía suceder. Es que ni el caso aquel del refugiado que había pasado datos de la seguridad interna de Estados Unidos, que estaba refugiado en la embajada ecuatoriana y Estados Unidos, que es el lobo de los lobos, por decirlo de alguna manera. Entró al corral. Entró. Y tiene este tío con todos los problemas que tiene a sus espaldas, se suma uno nuevo. O sea, es ridículo. ...de derecho internacional se rompieron aquí. Y claro, la reacción no se hizo esperar. México expresó su indignación total frente a estos hechos y la organización de Estados Americanos, junto con varios países, tanto de América como también incluso de Europa, condenaron el acto de Ecuador. Toda Europa. Y dijeron que reprochaban con mucha seriedad, palabras más, palabras menos, la comunidad internacional reprochó esta violación de la inviolabilidad de las sedes diplomáticas en Ecuador. Y por último, como si estas dos crisis, una heredada, la otra fabricada, no fuera suficiente, Blas tiene otra tercer crisis. La crisis hidroeléctrica que se ha convertido, por supuesto, en una auténtica pesadilla para sus habitantes. Un dolor de cabeza para su gobierno. Imagínense, estamos hablando de apagones de hasta 13 horas que están sumiendo a Ecuador en la oscuridad, paralizando su economía. No solamente parando la vida diaria de las personas, que están amenazando con deteriorar todavía más la economía ecuatoriana. Es que ya no entramos en el punto de vivir, no sé, de cargar el celular, de encender una luz, de calentar agua. O sea, estamos hablando de que la economía y las empresas, no sé, de distintos sectores no pueden operar. Claro, claro, es que... Es que esto te puede arruinar. Es que esto a Ecuador le va a costar levantarlo décadas. Creo que no se imagina hasta dónde se ha podido meter. No sabe la repercusión y el daño que ha hecho con... Madre de Dios, chaval. Con esa hazaña que tuvo, con esa idea. Y perdón, a día de hoy no se arrepiente. Y sigue con el pechito hinchado diciendo, soy el mejor. Qué ridículo soy. Seguridad del país. ¿Cómo llegamos a este punto? Yo creo que hay que comenzar hablando del tema de la sequía, que entre otras cosas es un factor. No lo es todo, pero bueno, es un factor. Este fenómeno no es nuevo para Ecuador. Por lo tanto, no tuvo que tomarlo por sorpresa. La intensidad de esta sequía reciente ha sido particularmente muy fuerte en estas zonas y ha exacerbado, digamos, estos problemas que ya existían. No son nuevos en la generación de energía. Porque el problema es que estamos hablando de energía hidroeléctrica. Para darles una idea más clara, las centrales hidroeléctricas de Ecuador, como por ejemplo las de Mazar, las de Pauté Molino y las de Sopladora, están operando casi al mínimo de su capacidad, porque los caudales de agua básicamente están bajos. Y esto, en un país donde el invierno ha sido uno de los más calientes en los últimos 30 años, todavía se complica más en esta situación. La pregunta que surge es, ¿se pudo haber anticipado esta situación? Por supuesto que sí. Esta crisis, tal vez como muchas de las anteriores, hubieran sido evitables. Según el operador nacional de electricidad de la CENACE, la respuesta a esto es que fácilmente Ecuador pudo haber prevenido esto. Ya desde enero del 2023, de hecho, la CENACE en Ecuador había advertido que la demanda de la energía eléctrica estaba creciendo mucho más de lo que se esperaba. Y la solución, de hecho, ya estaba ahí. Ya se había propuesto añadir 446 megavatios de potencia para intentar satisfacer esa demanda creciente. Díganme si alguien hizo algo al respecto en el gobierno de Novoa. ¿Cuánto realmente se añadió? Solo 99 megavatios. Y ahora, pues, estamos viendo cómo básicamente está colapsando este problema en Ecuador. Claramente no se hizo lo suficiente. Déjenme contarles sobre el momento en que la situación se torna caótica. Menos de 24 horas después de que Colombia anunciara el cese de exportación de energía a Ecuador, que ya no le iba a vender, por el momento, energía a Ecuador, nada más pasaron 24 horas para que Novoa declarara estado de emergencia en Ecuador, en el sector eléctrico. Y esto llevó, por supuesto, al racionamiento energético que afectó a la población en su conjunto. ¿Qué dijo Colombia? Bueno, por cierto, déjà vu. Semanas antes había dicho que su respaldo total para México. Pero después se viene este problema de la sequía y Colombia dice, pues, de que lloran en mi casa, que lloran en la tuya, que lloran en la tuya. Yo no te puedo vender energía porque necesito satisfacer primero mi seguridad energética. Hay muchos expertos y periodistas locales que dicen que esta crisis, de hecho, era bastante predecible. Lamentablemente, no se tomaron las medidas necesarias a tiempo. Marco Acuña, de hecho, el presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha, hizo una declaración que es bastante interesante. dijo que desde hacía mucho tiempo ya debía de haberse implementado una campaña que hubiese estado dirigida a la eficiencia y al ahorro energético, pero que no se hizo. Se aumentaron las pérdidas energéticas. De hecho, esas pérdidas pasaron del 10% en el 2018 al 20% actualmente. En un país con una crisis como esta, lo que muestra no solamente es una pésima gestión del sector energético gubernamental, también nos muestra un serio problema sobre las prioridades y la efectividad de las políticas energéticas de Novoa que tienen a Ecuador sumidas en una crisis más para sumar tres, tres terribles crisis. En donde el gobierno, por supuesto, ahora sostiene que esta crisis no se la veía venir. Incluso está diciendo que es producto de sabotajes a la red eléctrica, que es gracias a fenómenos naturales como las principales causas y que nadie podía prevenir que esto fuera a pasar. A pesar de que muchos expertos le habían advertido que esto podía y debía de ser mitigado, pero no lo hizo. Y ahora, hablando de mitigar, en un intento por pan y circo, por mitigar la crisis, pues el Ministerio de Energía anunció la adquisición de energía adicional y de ejecución de acciones necesarias para el abastecimiento de gas natural por parte de empresas públicas. demasiado tarde, como decimos en México, después de ahogado el niño, a tapar el pozo. Bueno, ¿dónde dejar a este señor, la verdad? En vez de preocuparse por su país, por el futuro de su país, por mitigar crisis que ya tenía muy abiertas, o por tapar crisis y que no sucedieran como esta, que era bastante previsible, ¿no? Los expertos ya lo están diciendo. Se echa más mierda encima, perdón por la palabra, o sea, es algo que no lo entiendo. A mí, lo que de verdad me da pena es que tengo amigos ecuatorianos aquí en España viviendo, que tienen los familiares allí, la gente de a pie de Ecuador es la que realmente... Lo sufre. Lo sufre y realmente la mayoría no se han buscado nada de esto. Entonces, esa es la única reflexión que quiero dejar y quedarme con el bonito mensaje de la canción del principio. Mientras sea con respeto, seas del país que seas, escribe aquí abajo en comentarios qué piensas. ¿Qué te ha dejado este mensaje? ¿Qué piensas de todas las crisis? Si eres nuevo o no te has suscrito, te agradecemos mucho que nos des esa oportunidad, te suscribas, nos dejes un like y si te quieres hacer miembro del canal, pues lo agradecemos muchísimo. Nada más. Desearos que paséis excelente día y nos vemos mañana en un nuevo vídeo porque recuerda que hay vídeo todos los días. Adiós, papirrines. Sí, nacheros. Sí, nacheros.